A la hermosa tierra mía con sentimiento llanero Quiero dejarle mi canto por tiempo y perejero Soberana tradición y al sentir de tus abuelos No se borran con la mano, ay con la mano ni se tapan con un dedo San Martín fue lo querido, rico fue lo ganadero Tú sabes ya lo querido, por ti vivo y por ti muero Porque tú eres para mí el cariño verdadero Arpa Carlos Rojas, estoy cantándole a nuestro pueblo Arpa Carlos Rojas, estoy cantando a nuestro pueblo Las centurias de tu vida enmarcan tu vino ancestro Porque hundes tus raíces en el espacio y el tiempo En ti navega el recuerdo de los genuinos llaneros Tienes la ver de tu historia, ay de tu historia te van puliendo los nuevos San Martín fue lo querido, rico sueldo ganadero Tú sabes ya lo querido, por ti vivo y por ti muero Porque tú eres para mí el cariño verdadero Como para mí el cariño así, ahorita en mi Stadt Te hablaré que mi amor parece que mi amor parece que mi amor parece que mi amor – no puede dar Jan